Nosotros somos Subsystem de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Vamos a hacer una canción propia que pueden escuchar en nuestro último disco, Sintiendo Love. Y esta canción se llama Vive, Siente y dice así, dale. Vive, Siente, Que no te lleve la corriente, Vive, Siente, Que si no vives te arrepientes, Vive, Siente, Que no te lleve la corriente, Vive, Siente, Y en esta vida ve pa'l frente, Como la fuerza del mar, Hoy te vengo a cantar, Como la fuerza del mar, Que siempre canta sin parar, Como la fuerza del mar, Hoy te vengo a cantar, Como la fuerza del mar, Que canta y canta y canta y canta sin parar, Vive, Siente, Que no te lleve la corriente, Vive, Siente, Vive, Siente, Que si no vives te arrepientes, Vive, Siente, Que no te lleve la corriente, 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 Vive, Siente, Que en esta vida ve pa'l frente, Como la fuerza del mar, Hoy te vengo a cantar, Como la fuerza del mar, que siempre canta sin parar Como la fuerza del mar, hoy te vengo a cantar Como la fuerza del mar, que canta, 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 sin parar Sweet, sweet, sweet reggae music, tranquilos para ti La buena vibra llegó, que no es mando ver más leve Vive, siente, que no te lleve la corriente, no Vive, siente, que si no vives te arrepientes Vive, siente, que no te lleve la corriente, no Vive, siente, y en esta vida siempre pa'l frente Vive, siente, que no te lleve la corriente, no Vive, siente, que no te lleve la corriente, no Siente, que si no vives te arrepientes Vive, siente, que no te lleve la corriente, no Vive, siente, que si no vives te arrepientes Vive, siente, que no te lleve la corriente, no Vive, siente, que no te lleve la corriente, no Vive, siente, y en esta vida te pa'l frente Siempre pa'l frente Siempre pa'l frente Siempre pa'l frente Gracias por ver el video.